Bueno, lo que yo creo que es lo principal de una buena menestra es cocer todas las verduras cada uno por su lado. Entonces vamos a poner ya las aguas a calentar para que vayan cogiendo temperatura. En vez de hacer los espárragos cocidos como es tradicional, yo prefiero hacerlos asados, unos espárragos asados, porque nos van a sacar mucho más sabor a espárrago. El espárrago cuanto más fresco está, menos hay que pelarlo. En un horno de casa como tenemos, podemos meter una bandeja con un poquito de agua. Esto lo que nos va a hacer va a ser sacar un poco de vapor y nos va a permitir que el espárrago, ahí va, perdón, nos quede más jugo. Lo voy a poner aquí, más jugo. Bueno, tenemos los espárragos metidos en el horno, hemos precalentado el horno a 185 grados. Y como os digo, le metemos ese poco de agua para que cree el vapor que nos va a venir bien. Continuamos pelando las alcachofas. Ya tengo las alcachofas metidas y les he puesto un agujero para evitar que se nos oxiden las alcachofas. Tenemos las alcachofas peladas, el agua hirviendo, muy importante, las alcachofas cuando está el agua hirviendo, para que no se nos oscurezcan las alcachofas demasiado. Es el agua hirviendo y le metemos las alcachofas. Ahora nos bajará el hervor de la cocción o el hervor del agua, pero no nos importa, porque yo lo que prefiero es cocer las alcachofas a fuego despacito, despacito, prácticamente, que no hiervan, para que así no se nos deshaga la flor de la alcachofa. Bajamos un poquito el fuego para que no esté muy fuerte y no rompa a hervir demasiado. En este caso tenemos las chavitas que hemos desgranado y los guisantes. Limpiar las chavitas y los guisantes es muy sencillo. Tenemos los guisantes, también, agua hirviendo. Tapamos un poquito para que rompa a hervir rápido y las chavitas igual que los guisantes. Cociendo todo. Como veis, las alcachofas van prácticamente compitándose en ellas. Igual está un poquito bajo, lo podemos subir un poquito más, pero no queremos que hierva, porque las mismas burbujas del hervor de la alcachofa, o sea, del agua, va a hacer que no rompan la flor de la alcachofa. Por eso las cuezo enteras en vez de cortarlas por la mitad. Mientras, lo que voy a hacer es ir cortando un par de ajos tiernos para hacer la veluté de la menestra. Vamos a mirar a ver cómo van nuestros espárragos. Los espárragos les costará un poquito más, normalmente una media hora en el horno y las alcachofas también, unos 10-12 minutos, como mucho, yo creo que estarán hechas. Podemos probar los guisantes, así sabremos si los tendremos ya hechos o no. Me falta un minutito, uno más. Y vamos cortando también el jamón. En nuestro canal de YouTube, si queréis, en el canal de YouTube de temporada, tenemos una receta de una menestra con una falda de cordero que grabamos durante el confinamiento. Y ahí, si queréis, podéis ver cómo hacemos. Es la misma receta que esta, pero con un cordero guisado. Los guisantes ya los tendremos cogidos. No apagamos el fuego. Y los retiramos. Los podríamos sacar a agua con hielo para que mantengan el verde, pero como los vamos a utilizar enseguida, no va a haber, no creo yo que haya ningún problema en que nos pierda el color. Y las habitas, también las probamos. Un par de minuticos más y los tendremos también. Ponemos bien de aceite de oliva. También utilizaremos un poco de harina para espesar la salsa. Bechamel, pero en vez de hecha con leches, es hecha con caldo de, con un caldo de verduras, de carne, de pescado, de cualquier tipo. Entonces aprovecharemos el mismo caldo que nos suelten las alcachofas, porque eso nos va a potenciar el sabor a la hora de hacer la menestra. Aún les queda un poquito. Para que se hagan. Realmente la única complicación que tiene la receta de la menestra es la cocción de las diferentes verduras. Por eso lo que intentamos siempre es controlar muy bien tanto las temperaturas, o sea, los puntos de cocción de cada una de las verduras. Vale, ya tenemos las alcachofas cocidas. Lo que vamos a hacer es retirarlas y dejarlas aquí mientras, mientras no las preparamos el resto de cosas. Vale. Ponemos nuestra sartén y lo que vamos a hacer ahora es hacer un arrus. Un arrus es mezcla de grasas. Tanto sea mantequilla, harina, teca de cerdo. En este caso utilizamos un aceite de oliva virgen extra. Vamos a calentar y ahí doraremos los ajos y el jamón. Tres o cuatro cucharaditas de harina. Y revolvemos bien para que se vaya mezclando toda la harina. Y para que se nos vaya cociendo la harina. No queremos que nos coja sabor a harina. Cogemos las alcachofas. Ahí las tenemos. Le ponemos el cáldico de las alcachofas. Vamos echando caldo y vamos revolviendo. Yo creo que esa es la textura. Sí, cuando la he probado me he dado cuenta que le faltaba un poquito de sal. Pues le añadimos un poco más de sal. Y con eso ya tenemos. Vemos que se nos han dorado los ajicos un poquito. Por eso nos salen esas manchitas marrones. No es que se haya agarrado. Si os fijáis está totalmente libre. Eso es simplemente que al echar los ajos se nos han ido dorando. Que eso también nos va a dar un sabor mucho más potente a la veluté. Le vamos poniendo las habitas. Le ponemos los guisantes. Y volvemos a revolver un poquito con cuidado de no romper tanto las habitas como los guisantes. Siempre será fácil que alguno se rompa y no suelte algo del pellejo de los guisantes. Pero estos guisantes están frescos. Aquí en pellejo se nota que son muy finos. Vale, le metemos ahora el jamón. Hemos dicho que lo vamos a poner un poco más tarde. Para que no nos sale demasiado la... Y el jamón que se vaya cocinando aquí mientras se va haciendo la... Nuestra veluté. O mientras vamos metiéndole las verduras que nos quedan. Las alcachofas, a pesar de hacerlas... A mí me gusta echárselas cortadas en dos. ¿Vale? Tenemos aquí nuestras alcachofas. Las he dejado un poquito menos cocidas. Porque ahora en la... En la veluté se nos van a acabar de cocer. ¿Vale? Están un poquito... Un poquito tiesas todavía. No mucho. Pero le quedan dos minutitos de... Que esto es lo que nos va a permitir que la... Que la alcachofa acabe de cocerse del todo. ¿Veis? Al cuchillo tampoco le cuesta mucho cortar la alcachofa. O sea, no tengo ni que hacer mucha fuerza. Entonces... Eso es que a la alcachofa le queda muy poquito tiempo de cocción. Vale. Un pelín más de sal. Más de caldo de las alcachofas. Para dejarle a la textura que nos... ¿Veis? Los espárragos. A ver si se ve bien. Se nos han quedado. Viene, chicos. Con una textura un poquito más dura que si los hiciésemos cocidos. Pero también el sabor... Más potente que... Al meterlo en agua y tener que cocerlo, pues... Siempre transfiere sabor al... Al agua. Entonces siempre pierde algo de sabor. Le metemos los espárragos asados. Le dejamos 2-3 minutos más que hierva. Y con eso... Tendremos más que suficiente. Y tendremos nuestra menestra hecha. Y esta es la menestra. O sea... No requiere... Más que un par de minuticos aquí. Lo podemos tapar si queremos para que no se evapore demasiado el caldo. Si no se ha quedado muy espeso. Pero yo creo que con dejarlo así... Un par de minuticos tendremos más que suficiente. El espárrago aquí también se va a juntar con el sabor de la... De la veluté. Y se va a juntar... Y le va a aportar sabor a la menestra. Hay gente que la veluté de... La misma salsa que he hecho yo... Le hecha el caldo de los espárragos o la... O mezcla del caldo de los espárragos y la... Y alcachofa. ¿Qué pasa con el caldo de los espárragos? Que posiblemente nos puedan amargar un poquito los espárragos y... Si los ponemos... Si ponemos el caldo. Porque el caldo del espárragos siempre es un poquito amargo. Yo por eso prefiero echarle solo las... Las alcachofas. El caldo de las alcachofas. Vale. Pues apartamos un poquito. Apagamos el fuego. Que esto ya está... Terminado. Y podemos poner... Lo he dicho. Una ración. Intentamos coger... Todas las verduras. Habas, guisantes. Que esto siempre está más en el fondo. Y siempre va a ser un poquito más complicado. Y todos esos espárragos. Y ahí tenemos... Nuestra menestra. El aceite de oliva... Virgen extra. Que le va a dar un poquito más de brillo. Nuestra receta. Una menestra... De las cuatro reinas. Que llamamos aquí en Tudela. Alcachofas, espárragos, hábitas y guisantes. Muy sencilla. Y solo con un pequeño truco de... Preparar todas las verduras por anticipado. Antes de... O sea, por separado. Y como habéis visto... En apenas una hora tenemos... Nuestro plato de verduras preparado. Lo que más nos puede costar es... Limpiar las verduras. Pero también... Para seis personas... Pues no cuesta... Mucho más de... Media hora limpiar todas las verduras. Pues aquí tenéis. Si alguien... Tiene alguna duda... O alguien de los presentes quiere probarla... Pues... Adelante. Aplausos. 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 Aplausos.